Los bombones irresistibles y ahora los bombones en sentimiento Mami, tu me tienes asfixiado, enamorado y loco Mami, tu te involucras con el negro si te toco Mami, tu me tienes asfixiado, enamorado y loco Mami, tu te involucras con el negro si te toco Un hombre sabio me dijo no te enamores que cupido te pinto un mundo de mil colores Pero yo no se que hacer, ya yo me entregué y ando divareando en la calle Diga a tu papá que no fronte Desde que te conocí, tú cambiaste mi vida Me perdí en un mundo, tú me tienes crazy Yo solté todo porque ya no quiero consejos y con los panas dividir Mami, tú eres una bacana, sincera, una veterana Si no fuera por ti, hoy en día no fuera nada Nada, no, no coeur y si te y yo no fuera nada ¡Mamá!